Le paso ahora a la señora Yamile Eusebio, directora de actividades normativas de Funglode. Muy buenos días. Definitivamente este sol está muy rico y como que no queremos estar aquí sino en la playa. Estimada Elsa de León, viceministro de Samaná, Maribel Villalona, directora del Departamento de Planificación y Proyectos, al señor Antonio José, representante del señor síndico de Samaná, Miguel Bessi, la fotógrafa y querida compañera de nosotros, Anca Salé, la señora Orfila Salazar, la directora del Departamento de Cruceros y el señor Yarin Casquero, director del Departamento de Empresas y Servicios. Invitados todos y nuestra querida diputada que también nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Es un placer para la Fundación Global Democracia y Desarrollo y su institución hermana en los Estados Unidos, la Global Foundation for Democracy and Development, poder compartir este hermoso y paradisíaco escenario con el Ministerio de Turismo y presentar esta exposición de fotografías que es de la República Dominicana vista desde el aire. Imágenes tomadas por la destacada fotógrafa Franco Puerto Plateña, Anca Salé, y contenidas en el libro que lleva el mismo nombre que dicha exposición. La publicación corresponde a la colección de Fungló de GFDD y fue producida por un equipo internacional interdisciplinario liderado por la señora Natacha Despotovic, quien es directora y editora en jefe de esta publicación, así como por Semira Mis de Miranda, quien es la coordinadora del proyecto. Las fotografías mostradas aquí han recorrido diferentes escenarios desde el año 2009, cuando se presentó en el Parque Independencia en Santo Domingo, teniendo gran acogida tanto en Santiago, Capcana y en Playa Dorada, Puerto Plata, como mencionó Maribel. A nivel nacional, pero a nivel internacional, ha pasado por escenarios como la OEA en Washington, Naciones Unidas en Nueva York y en Barcelona, con una gran acogida también. Nuevas perspectivas, República Dominicana, es una importante publicación inglés-español que incluye alrededor de 400 imágenes en nueve capítulos, con textos que describen diferentes aspectos de la historia del país, nuestra cultura, nuestra ecología y nuestra vida contemporánea. Esta exposición tiene como misión la de promover los hermosos escenarios naturales con los que nosotros contamos, tanto a los dominicanos como a todo el mundo, difundiendo información acerca del país, fortaleciendo la apreciación y el respeto por su imagen, su cultura y patrimonio ecológico. En definitiva, resaltando el eslogan que el Ministerio de Turismo tiene, donde bien dice que nosotros lo tenemos todo. Esperamos que esta exposición sirva como referencia para la población local y a los turistas que nos visitan de otras tierras. Reiteramos nuestro agradecimiento al Ministerio de Turismo, en la persona de la señora de León, la señora Villalona, la señora Salazar y el resto del equipo que arduamente y con tanto amor han trabajado por este proyecto, por confiar en nuestra propuesta y ofrecer a todos los presentes una muestra de lo que tenemos y por lo que debemos sentirnos muy orgullosos todos los dominicanos. Muchas gracias. Gracias, Yamilé. Ahora, por favor, demos el espacio a unas breves palabras del artista Ana Casale. Aquí le voy a presentar el libro que se llama Nuevas Perspectivas, República Dominicana. Este libro que parte de las fotos fueron seleccionadas. Primero, me gustaría agradecerle, darle las gracias a todos por haber venido a apoyar este importante proyecto. Es un gran placer poder una vez más presentar por medio de esta exposición el gran proyecto que es Nuevas Perspectivas, República Dominicana. Este proyecto ha sido posible por el apoyo y la visión del presidente de la República Dominicana, el doctor Leónel Fernández, y el trabajo incansable de todo el maravilloso equipo de Fanglode GFDD bajo la dirección de Natasha Despotovic. Nuevas Perspectivas, República Dominicana trata de presentar al país a través de tomas únicas en un punto de vista nuevo para, además de sus conocidas joyas, hacer resaltar aspectos diferentes de la isla. Esta exposición viene por primera vez en semana por la iniciativa del ministro de Turismo, el señor Francisco Javier García, continuando hacia su gira nacional e internacional, que desde su inicio permitió ser vista en sitios tales como Barcelona, Santo Domingo, Santiago, Washington, D.C., Puerto Plata, Cap Cana, Nueva York, hasta en la sede de la ONU, permitiendo proyectar así las innumerables bellezas de la República Dominicana. También quiero agradecer y darle las gracias al dinámico equipo del Departamento de Planificación y Proyecto del Ministerio de Turismo, en la persona de su directora, Maribel Villalona, de verdad ella lo merece, de Yamile Matos. Y Jonathan González, como todo el equipo, por hacer posible esta presentación con su trabajo y su motivación. También no quiero olvidar de seguir agradeciéndole al equipo fundador del proyecto Nuevas Perspectivas República Dominicana, en las personas de Natasha Despotovic, Semiramis de Miranda, Asunción San, Yamile Eusebio, que está aquí con nosotros, Catherine Florentino, que está aquí también, Ramón Cruz y Danilo Pérez. Gracias por venir y, ojalá, disfruten la exposición. Gracias.